qué tal amigos aquí venimos en esta caminata por el desierto con la misión de llegar a los estados unidos venimos todos cansados pero es más grande nuestro deseo del sueño americano caminar por el desierto no es cosa fácil aunque nadie nos empuja personalmente lo único que nos empujas es la pobreza y a nuestros países aquel que haya toreado la pobreza sabe a qué nos referimos y el que viva bien económicamente en su casa cualquiera que sea su país tal vez no lo entenderá nosotros aquí pasamos frío hambre deshidratación pero el corazón y la mente lo llevamos puesto a nuestro destino que es los estados unidos primero dios vamos a lograrlo ganar unos cuantos dólares para el sustento de nuestras familias somos los migrantes en esta ocasión vamos puros mexicanos pero les mandamos un saludo hasta ya esta casita paisanos quiero redactarles esto para que ustedes conozcan un poquito sobre la vida del migrante les mando un saludito su amigo memo díaz y denle like el vídeo nos vemos hasta pronto paisanos saluditos y porque no pero lo llevo así un saludo